Todo el mundo sabe que en el cine tenemos villanos, como en Morbius, que el villano es el guionista, o también en la cola del Mercadona, que es esa señora que solo lleva un producto delante de ti y luego llega la hija con el carro a rebosar. Y en la industria de los videojuegos, obviamente, también los tenemos, como el que introdujo los sobres en el FIFA o el narrador de Biomutant. Es un puente, cruza y ya... ¡Fash! Pero hoy vengo a hablaros de la vida del mayor villano que ha tenido la industria, Bobby Kotick, el actual mandamás de Activision Blizzard King. Y además es un tremendo hijo de la grandísima pu... Bobby, desde bien chiquito, era un tremendo tiburado del business. Cuando estaba en la escuela secundaria, tenía un negocio alquilando clubes de Manhattan por las noches. Después entró en la Universidad de Michigan para estudiar Historia del Arte. Cuando aún era estudiante, en 1983, fundió una empresa de tecnología con su compi de habitación, Howard Marks, llamada Artronics. Ambos desarrollaban software para el Apple II. El mismísimo Esteban El Trabajitos aconsejó al joven Bobby que dejara la universidad para que se centrase en la creación de software. Y le hizo caso, dejó la universidad y se centró en su empresa. En 1987 intentó comprar Comodora Internacional, con la idea de quitarle el teclado y la lectora de la Amiga 500 y centrarse en los videojuegos. Básicamente convertir sus ordenadores en consolas. Obviamente rechazaron la oferta. En ese momento la empresa no estaba en venta. En 1990 Bobby y su socio Brian Kelly compraron un 25% de las participaciones de una empresa llamada Mediagenic, una empresa en horas bajas que anteriormente se llamaba Activision. En 1991 se convirtió en director ejecutivo y en 1992, ya con el poder, volvió a cambiar el nombre de la empresa a Activision. Realizó una reestructuración total de la empresa, lo que traducido significa que echó a todo gricho, para centrarla en el desarrollo de videojuegos. El Cotilla se propuso construir una, abro comillas, empresa bien gestionada y de calidad institucional centrada en el desarrollo independiente. Y también centrada en el acoso a sus trabajadoras. Uy, perdón, que me estoy adelantando. Con él a la cabeza de Activision sacarían su primer título exitoso en 1995, Mesh Warrior 2. De 1997 a 2003 se dedicó a comprar nueve estudios de desarrollo. En 2006, Bobby empezó a discutir una fusión con la división de videojuegos de Vivendi, un conglomerado de entretenimiento francés que incluía a Blizzard y Sierra. Con la fusión nació una nueva empresa llamada Activision Blizzard. Y una vez fusionadas, aprobaron a Coty como director ejecutivo de la empresa el 9 de julio de 2008. El compadre no tenía otra cosa mejor que hacer que aprovechar la posición de Activision Blizzard en la industria para presionar a los socios a que realizaran cambios que, según el Máquinas, beneficiarían a la comunidad de jugadores. Sin ir más lejos, en julio de 2009 amenazaron a Sony con no sacar juegos en PlayStation 3 si no rebajaban el precio de la consola. También instó al gobierno británico a recompensar a Activision por continuar invirtiendo en el grupo de desarrolladores del país para que les brindara los mismos incentivos fiscales proporcionados por Canadá, Singapur y el bloque de los países del este. Es decir, una amenaza encubierta. O me das lo que te pido o cierro los equipos de desarrollo que tengo en el país. En 2016, Activision Blizzard adquirió King, la empresa de juegos móviles creadores de Candy Crush, por un total de 5.900 millones de dólares. Ese mismo año también compraron la Major League Gaming, organización profesional de eSports. Hasta aquí parece que solo es un hijoputosaurio del business, pero ahora es cuando la cosa se pone más turbia. El Bobby y su compi Andrew Gordon tenían un avión privado en conjunto, pero como ninguno tenía todavía el carnet, contrataron al piloto Phil Berg y también a una azafata, la ex actriz Cynthia Madby. Se ve que el puñetero piloto no podía tener el cipote tranquilo, y poco después de ser contratado empezó a acosar sexualmente de Cynthia. Como es normal, a ella no le hizo ni puñetera gracia, así que le comunicó a Gordon que su compañero de trabajo la estaba acosando. Como haría cualquier jefe, despidieron a Phil Berg... Gordon lo comentó con Kotick y este decidió despedirla a ella. Madby con sus dos ovarios puso una denuncia por acoso sexual y otra por despido improcedente. Roberto el Cotilla decidió contratar a un bufete de abogados con muchos nombres, y estos le recomendaron negociar con ella y pagarle 200.000 dólares. Bobby se negó y dijo que no se dejaría extorsionar y que arruinaría a Madby y a su abogado y que se cargaría de que no volviese a trabajar nunca más. Parece que a Bobby le picó un poquito que una trabajadora denuncie que la han despedido cuando ha recibido acoso sexual. Qué tía más loca, ¿no? ¿Creéis que el Cotilla consiguió su objetivo? Pues el máquina cambió de bufete y al final le pagó los 200.000 a Madby y también pagó 450.000 al nuevo bufete. Y la cosa no se queda ahí, ya que el otro bufete demandó a Kotick porque este solo le pagó 200.000 por sus servicios jurídicos cuando estos declararon que el importe total era de más de un millón. En 2009 el caso se decidió a favor del bufete y tuvo que pagarle más de 1,42 millonacos. Al final el Champion palmó más de 2 millones de dólares por ser un puñetero machista de mierda y no poder tragarse su orgullo. Así que ya sabéis, si no os queréis perder ese dinero no seáis tan subnormales como Bobby. Al final esto de los despidos es algo que a Kotick le encanta ya que en su empresa se hace una práctica que consiste en despedir a un porrón de empleados cada año sin motivo alguno para meter presión al resto de trabajadores. En el año fiscal 2018-2019 se despidieron a 800 empleados siendo este el año que Activision Blizzard más había generado en la historia. Es un risa del colega, trabajar en ABK es lo más parecido a jugar a la ruleta rusa además de tener el mayor porcentaje de almorranas por metro cuadrado de tanto apretar el culo. Yo creo que ya he conseguido que os caiga mal, pero esto solo acaba de empezar. Esto va muchísimo peor. En junio de 2021, el Departamento de Empleo Justo y Vivienda de California anunció que había presentado una demanda contra Activision Blizzard King debido a su mala conducta y discriminación en el lugar de trabajo por parte de muchos empleados. Kotick se libró de ser nombrado en esa demanda inicial. Bobby declaró que la empresa iniciaría una serie de reformas, incluida una investigación interna de los informes y la adaptación de una política de tolerancia cero relacionada con la mala conducta en el lugar de trabajo. El bueno de Kotick declaró que haría que la junta de la empresa redujera su salario al mínimo permitido por la ley de California hasta que se resolviese la situación. Espera, ¿estás diciendo que el Kotick ya hizo las cosas bien? Ja, no hubo. Esto fue muy bonito, pero la primera reacción de la empresa fue tirarle mierda al departamento que presentó la denuncia, alegando que ellos habían ayudado a la investigación sin saber que estaban investigando y que normal que otras empresas se estuvieran yendo de California. Pero a todo esto, ¿qué pasó para que denunciaran a la empresa? Pues para empezar, taparon el suicidio de una empleada durante un viaje de negocios de la empresa por no poder soportar el acoso sexual que recibía por parte de compañeros de trabajo. En concreto, en ese viaje, la hostigaron con un consultador y un plujanal, siendo esta la gota que colmó el vaso para suicidarse. Los sueldos de la empresa, entre hombres y mujeres, no son equitativos, a pesar de ser los mismos puestos. Una importante escasez de trabajadoras en la empresa. Por estadística, las mujeres acababan siendo despedidas mucho antes que los hombres y también en mayor cantidad. Se obligaba a las trabajadoras a abandonar las salas de la estancia metiendo prisa para que acudieran a reuniones de trabajo. En ciertas zonas de la oficina se celebraban los Cube Crow. Los empleados bebían alcohol y jugaban a videojuegos mientras dejaban que las mujeres hicieran el trabajo que ellos no estaban haciendo. Con todo esto, luego tenían que aguantar los comentarios sexuales e insinuaciones de violaciones y en ocasiones hasta hubo tocamientos. Y toda esta investigación fue posible gracias a denuncias de las empleadas, ya que ningún empleado denunció nada de esto. Y esta no es una denuncia puntual, se basa en una investigación de más de dos años. Todo esto es gravísimo. Pero no se menciona a Cotic en ningún momento, ¿verdad? Además, cuando el escándalo salió a la luz, dimitió de la junta directiva de Coca-Cola para centrarse en este problema. No tenía ni puñetera idea de que este señor estaba en Coca-Cola también. ¿Habrá pasado todo esto a su espalda y nuestro Bobby ha cambiado y es ahora una buena persona? Como dije antes, jaja, no hubo. En noviembre de 2021, el Wall Street Journal hizo pública una investigación que había hecho sobre esto. En el artículo aseguran que Bobby era consciente de todo lo que pasaba en su empresa y de todas las demandas por acoso. Cito. Durante años, el propio Cotic ha sido acusado por varias mujeres de conductas inapropiadas, dentro y fuera del lugar de trabajo. Y en algunos casos, ha maniobrado para resolver las quejas rápidas y silenciosamente. Las quejas dentro de la empresa se remontan a 2006, cuando Cotic amenazó de muerte en un mensaje de voz a una de sus asistentes. En el año 2020, 30 trabajadoras del departamento de eSport en Activision denunciaron tocamientos indebidos, comentarios humillantes y exclusiones de las reuniones importantes por parte de los directores del departamento. El Wall Street Journal asegura que Cotic estaba al tanto de todo esto. La representante de Activision asegura que esos directores recibieron sesiones sobre diversidad e inclusión. ¡Puff! ¿Pero qué coño? Que son adultos, no niños que necesiten una sesión de diversidad, inclusión y educación sexual. Deberían estar en la calle como mínimo y como preferencia personal quemarles las pelotas. Y esto no acaba aquí, que según este artículo, desde que se entregó la denuncia de California, han recibido ya más de 500 quejas por acoso sexual, bullying y desigualdad salarial, entre otras. Pero seguimos que las peripecias de Bobby aún no han acabado. Cotic le cubrió las espaldas a otros cargos, como al codirector de Treyarch, Dan Bunting. Bunting. ¿Butín? Bunting recibió quejas por acoso sexual a una empleada en 2017. Se hizo una investigación interna y en 2019 se determinó que había que despedirlo por su conducta inapropiada. Pero su coleguita al Bobby maniobró la situación, cual persona de mediana edad queriendo meter el coche en un aparcamiento enano, para que no fuese despedido a pesar de saber el resultado del informe. Al final, Dan Bunting dimitió cuando salió el artículo del Wall Street Journal. Ben Kilgore, director de tecnología de Blizzard, fue despedido en 2018 tras una investigación sobre multitud de demandas por acoso sexual. Casi nada. Pues no va el Mike Morheimer y manda un email a toda la empresa agradeciendo su trabajo. Los trabajadores que sabían lo que había pasado con este pavo, se quedaron picuetos al ver un email con agradecimiento a un puto acosador sexual. Y seguimos para bingo. Javier Panameno, anteriormente supervisor de Sledgehammer Games, fue acusado de violación y acoso por dos compañeras. El Departamento de Recursos Humanos tenía conocimiento de las denuncias, pero no lo despidieron hasta que el abogado de una de las trabajadoras envió un mensaje a la compañía. Después Activision llegó a un acuerdo extrajudicial que nuestro compi, el Bobby, ocultó a la junta de directores. Pero con todo el escándalo y problemas de la empresa, tenían un plan maestro para solucionarlo todo. Poner de codirectora de Blizzard a Jen O'Neill para corregir los problemas estructurales de la empresa. Duró tres meses en el cargo hasta que dimitió. El artículo del Wall Street Journal indica que O'Neill ha expresado en un email sus dudas de que la empresa tuviese intención alguna de cambiar y asegura que le pagaban menos que a su compañero Mikey Barra por realizar la misma labor. O'Neill se había sentido marginada y discriminada por diversas situaciones durante sus años en la compañía, mencionando las fiestas con strippers que organizaba Activision donde los DJs invitaban a las mujeres a emborracharse. O'Neill asegura que Bobby estaba en esa fiesta. Bobby dice no recordar estar en dicha fiesta. A ver, normal que no lo recuerde, sabiendo cómo eran las fiestas a saber que se metió esa noche. Poco después de este artículo, Bobby envió un vídeo a los empleados donde dice que la industria debe cambiar para que Activision Blizzard King sea el mejor lugar donde trabajar. Una cosa te digo, si toda la industria cambia muchísimo peor, Activision Blizzard King podría ser el mejor sitio donde trabajar. Ahí tiene toda la razón. En el vídeo también dice Cualquiera que dude de mi convicción de tener un lugar de trabajo más acogedor e inclusivo no aprecia por completo lo importante que es esto para mí. Después de todo esto, creo que no es muy importante para ti, porque no has hecho nada del derecho. Después del artículo, el grupo de empleados ABETER ABK organizó un parón en las oficinas para protestar por los hechos descritos y exigir la salida del bueno de Kotick. A todo esto, el bufete que contrataron para la investigación interna que estaban haciendo es un bufete especializado en cargarse sindicatos de trabajadores. Aclarado esto, sigo. Tras la demanda de abuso sexual, las acusaciones a Kotick, la falta de transparencia y la retención de poder de este, los empleados parecen estar recurriendo a la creación de un sindicato de trabajadores, que es algo que podría mejorar claramente las condiciones laborales. Pues en diciembre de 2021, Activision envió una carta a todos sus trabajadores advirtiendo que consideren las consecuencias de una sindicalización. En resumen, fue una amenaza a Timitille. Después de toda la tormenta de mierda que le cayó a Bobby, consiguió quedarse al frente de la empresa. Pero una de las condiciones de la compra de Activision por parte de Microsoft es que este señor dejara la empresa. Ya con la compra aprobada por todos los países y organizaciones reguladoras, se anunció que cesaría su cargo a finales de 2023. Más concretamente, el 1 de enero de 2024. Apurando al máximo el 2023. Y con todo esto terminamos con la historia del mayor villano de la industria de los videojuegos. Esta historia ha terminado bien, porque ya no vamos a tener que aguantar a este sujeto en la industria. Sin embargo, todo ha terminado demasiado tarde. Este tío debería haber estado fuera de Activision años antes de que saliese a la luz la denuncia del estado de California. Y a poder ser, lo preferiría en prisión por ser cómplice de encubrir casos de abusos dentro de su empresa. Ahora solo nos queda contemplar el rumbo de esta empresa bajo el mando de Xbox.